Corazón del Bosque es una asociación francesa que tiene un proyecto de reforestación. El proyecto de reforestación se trata de poner alternativas económicas para darles al público un producto 100% puro. Hola, estamos acá en la primera entrevista de este día más. Yo me llamo Pam, soy Calderón y soy la encargada de ventas de Corazón del Bosque. Y bueno, nos puedes contar un poco qué productos tienes de Corazón del Bosque. Claro, tenemos miel, café, propóleo y herpagüenza en hidrolato, en aceite esencial. Y aquí también vamos a tener productos de hidrolato. Qué interesante, acá en Corazón del Bosque tiene una gran variedad de cosas naturales. Y bueno, en Corazón del Bosque se dice una cosa que como tengo entendido es la miel, ¿verdad? Sí, la miel es una alternativa para realizar y elevar la economía. Ok, y entonces, digamos, yo compro un bote de miel y ¿cómo sé si esa miel es miel de verdad o si es adulterado? Bueno, acá en nuestro abuelito contamos con seis puntos principales, que es la miel pura se cristaliza con el cielo. Acá tenemos una miel que está cristalizada, ¿verdad? Se hace en la hornilla y la miel tiene que encenderse, prenderse fuego y luego amamos. Cuando la miel no se prende y solo se derrite, quiere decir que contiene agua. Luego es observar la espuma, que es un experimento con vinagre. Se agrega vinagre, un poco de agua y luego la miel. Y si la miel empieza a echar espuma, es porque contiene almidón. Y bueno, esos son los seis puntos para saber si tu miel ya estaba liberado o no. Así que, ahora ya tenemos una gran información del Corazón del Post, que está en la Feria Arte Libre. Es un Warpicherman. Y bueno, eso sería todo con el Corazón del Post. Muchas gracias.